Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en Apoyo a un Creador, podéis usar el código SIN SANGRE, que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón. Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 9, en la temporada número 4. Para completar este desafío, lo que tenemos que hacer es aterrizar en Tegis del Tiburoncín. Básicamente, ahora señores, donde se encuentra esta ubicación y termina entre los 25 mejores jugadores. Antes que nada chicos, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo, muchísimo a que el canal siga creciendo. Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y así gente, vamos a ver cómo completar este desafío. Nos dirigimos chicos hacia Tegis del Tiburoncín, que es el nombre que tiene actualmente la ubicación del tiburón. Bueno, la zona del mapa que estaba actualmente aquí activa, pues ahora se llama así como un lugar emblemático, ¿vale? Aterrizamos por aquí. Aterrizamos en la cabeza y una vez que aterricemos se desbloqueará el lugar emblemático diciendo que es Tegis del Tiburoncín, ¿vale? Como podéis ver, y es esta ubicación del mapa, por si alguno de vosotros no lo conoce, es justo aquí. Y bueno, ahora os recomiendo chicos que hayáis hecho esto dentro del modo refrega de equipos porque de esta forma completaréis el desafío al momento. O sea, caéis en refrega de equipos aquí, a donde es la partida y ya habréis quedado como entre los 25 mejores jugadores, ya que en refrega de equipos solamente hay dos equipos. Así que nada más chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, recordad, reventad ese botón de like. Suscribidlo, que no estéis, que apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo. Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre en la tienda de 2.0.0 de Fortnite, que ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal. Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo. Adiós.